RBI extremo, se acabaron los secretos. Feliz cumpleaños, ¿cuántos cumple? La verdad, cambio folio. ¿Cuántos cumple, 30? 20, sí, 20 siempre. Oye, pero déjame decirte que estás estupenda. No, la verdad que los cumplo con mucho orgullo. Sí, yo creo que la juventud se lleva por dentro. Oye Blanquita, danos la receta para estar tan regia como tú, por favor. Ay, no sé, hay que disfrutar la vida, porque no hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicios y tomar harta agua, pasarlo bien. ¿Quién acompaña el corazón de Blanquita Nia? Ah, no, solamente mis amigos. ¿O sea, estás solita? Sí, vamos a ver si durante este año, a lo mejor ya al haber pasado los 30, a ver si cambia. ¿Qué te gustaría que tuviera el hombre que conquista Blanquita Nia? Es que la verdad, yo creo que a estas alturas ya tiene que ser el hombre que es. Estoy ahora como en el cuento de hadas, estoy como esperando al príncipe azul. Oye Blanquita, y cuéntanos, tú eres una showwoman, pero de tomo y lomo. ¿Qué te parece esta nueva faceta de François Perrot, que al parecer quisiera ser una showwoman? Ah, qué bueno, muy bien. Sí, bueno, que estudie, que tome algunas clases de baile, de actuación y le va a ir súper bien. ¿Tú crees que tiene lo necesario para ser una showwoman? Es súper bonita, tiene personalidad, tiene experiencia en televisión. Sí, yo creo que para ser una showwoman siempre hay que estudiar diferentes cosas. Y saber bailar el caño también. Ah, bueno, sí, eso va incluido. Y que Luli también, la showwoman, ¿qué te parece? Sí, no, Luli yo creo que ha crecido mucho, desde que entró a televisión se nota que se ha preocupado, está bailando mucho mejor, se maneja muy bien en televisión, sí, se lo merece todo el rato. ¿Qué consejo le daría a estas chicas, tú que sabes tanto de esto? No, yo creo que Luli va por muy buen camino, que Luli está muy bien. ¿Y para François? Hasta ofertas en Argentina tiene Luli, así que... ¡La envidia! Oye, Blanquita, ¿y un consejo para François para que siga tu camino, sea tan exitosa como tú? Yo creo que tomar algunas clases de baile, de actuación, eso siempre es bueno, para crecer. ¿Soltarse un poquito más? No, yo creo que en este medio, en televisión, siempre hay que crecer un poco, hay que estudiar. Bueno, Blanquita, muchas gracias y esperemos que este año sí encuentre a tu primer... Ojalá, ojalá, vamos a hacer un casting. RBI Extremo, se acabaron los secretos.